Amigas, comadres, confidentes, cómplices, si alguien sabe la vida de Inés Gómez Montt, esa es Galilea Montijo. La presentadora de hoy parece que ya está siendo buscada por las autoridades para que se convierta en testigo clave y suelte toda la sopa acerca de la vida de la ex conductora de TV Azteca y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga y todos los negocios que hicieron, los cuales parece ser que no fueron muy legales que digamos. Ahora sí que las cosas se le vienen muy complicadas a la Gali. Como se dio a conocer recientemente, un juez pidió que Inés Gómez Montt y su esposo fueran llevados a unas instalaciones de policía de máxima seguridad, esto después de que se fueron a quién sabe dónde, al momento de darse a conocer sus señalamientos. Por esta razón no parece tan descabellado que las autoridades estén buscando a Galilea Montijo para obtener algo de información, pues ese dominio público que Galilea Montijo le sabe todos los tejemanejes de Inés. Según lo que ha mencionado el gobierno federal, Inés Gómez Montt, Víctor Manuel y el hermano de este crearon empresas fantasmas a nombre de Inés y realizaron operaciones con recursos de procedencia desconocida. A ellos los están señalando por al menos 3 mil millones de pesos. A través de redes sociales Inés Gómez Montt nos platicaba y nos presumía a lo grande. Todo el dinero que se gastaba en viajes y ropa exclusiva. Ahora ella tiene mucho sentimiento de que Galilea Montijo hable de más, pues durante años y años ha sido su fiel confidente y su compañera de juergas, por lo que es muy probable que Inés Gómez Montt ni siquiera se acuerde qué tanto le ha contado a Galilea Montijo. Por otro lado, puede que Inés Gómez Montt esté confiada en que Galilea no hablará nada, pues el esposo de la conductora es político. También ha hecho algunos negocios, de los cuales Inés tiene conocimiento, entonces aquí todos terminarían más embarrados que nada. Los abogados de Galilea parece que le recomendaron que si se lo llegan a ofrecer, ella sea testigo, pues para que ella tampoco salga responsable. Aún así eso no le quita todo el... pues al que va a pasar. Incluso su salud se ha visto mermada ante tanta presión, pues sabe que en cualquier momento las autoridades la van a llamar a que declare. Ahí sí Galilea tiene dos opciones, o copelas o cuello. Ella puede cooperar con las autoridades y soltar absolutamente todo lo que sabe sobre Inés Gómez Montt y su esposo, o de plano callarse para siempre y que las autoridades incluso dicten que ella también se vaya a las instalaciones de la policía. Ahí sí oficialmente Galilea Montijo se convertiría en cómplice de Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga. Aún así, mientras llega ese día, a Galilea sí le dijeron, mamacita, calladita, te ves más bonita. Nada de hablar de Inés Gómez Montt y punto. Ella se ha manejado con un muy bajo perfil, pero parece ser que de repente ya no aguantó la presión y se tomó unos cuantos días de descanso, en los cuales varios medios aseguran que en realidad ella se reunió con su equipo legal para ver cuáles serán sus opciones. Lo malo es que como Galilea Montijo está en el ojo público literalmente cada mañana a través del matutino hoy. Ella no puede esconderse como Inés Gómez Montt tan fácilmente. ¿Tú qué harías si estuvieras en lugar de Galilea Montijo? ¿Hablarías o te callarías? Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.